Sí, desde Escaño, señor presidente. Igualmente, el resto de portavoces que me han precedido han ahondado en la figura que hoy Foro quiere poner en valor a través de esta proposición no de ley. Por nuestra parte, la vamos a apoyar. Consideramos que es una iniciativa pertinente. No sabemos el porqué de traerla justo a este último pleno, cuando parece que todas las iniciativas tienen un trasfondo político de diferente alcance. Aún así, creemos que es pertinente el reconocimiento de esta figura, que además todas las personas, como se suele decir, de letras reconocemos, no solo a él, sino también a algunos de sus discípulos, que todavía a día de hoy siguen siendo referentes para el estudio de la… Exacto, Fermín Canella, principalmente, tiene una de las obras, yo creo, de referencia junto con Belmunt. Al menos Canella era discípulo suyo y creemos que sería una buena ocasión, probablemente, para poner en valor, como digo, no solo su figura, sino también todo su legado y el de todo su entorno académico y profesional no siempre bien reconocido, como sabemos todo lo que tiene que ver con el patrimonio, con la epigrafía, con lo monumental, con lo histórico, pues no siempre es bien conocido y reconocido. Está bien que se traiga la Cámara, desde luego, para este grupo parlamentario y para mí personalmente, creo que a lo largo de la legislatura ya creo que todos conocemos las preferencias personales de todos y cada uno de los diputados. saben que uno de mis intereses particulares ha sido el patrimonio de la historia de Asturias, por una cuestión, evidentemente, académica y también profesional y personal. Y, como digo, pues bueno, nunca está de más. Aprovecho también para poner en valor una cuestión, que es que siempre digo, no sé si en otras legislaturas se ha hablado tanto de patrimonio como en esta. No voy a pecar de adanismo, como se nos suele acusar, porque estoy segura de que efectivamente se ha hablado de patrimonio muchas veces, pero para esta legislatura, desde luego, para mí, a lo que a mí se refiere, ha tenido un papel destacado y agradecer también, en particular, bueno, a todos los protavoces de cultura de la Comisión de Educación y Cultura y de esta Cámara, pero en particular también reconocemos la labor de Foro Asturias en este aspecto, que ha sido uno de los grupos parlamentarios, yo creo, que con mayor ahínco ha trabajado la cuestión cultural, trayendo de forma reiterada algunas iniciativas que preocupan también a este grupo parlamentario. Al igual que han hecho también otras diputadas y otros diputados, aprovecho para manifestar a modo de despedida un profundo agradecimiento, evidentemente, pues a todas las personas que de una forma u otra han facilitado la labor parlamentaria. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, a mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario, saben todos ustedes que éramos y seguimos siendo una formación política joven, con todos los errores y todos los aciertos, queremos que todos nos vamos de aquí con cuatro años de elecciones, espero que bien aprendidas, y espero, sobre todo, que el nuevo grupo parlamentario de Podemos Asturias, que entra en la próxima legislatura, estoy segura de que estará a la altura, seguirá trabajando, como decía el secretario general de mi partido, Pablo Iglesias, la semana pasada, con errores, aciertos, mejor o peor, pero todavía o siempre teniendo presente el bando que nos acompañó a este Parlamento, de quién entramos de la mano. Hoy nuestro portavoz, Quique López, trae una camiseta, antes de entrar al Pleno, comentaba que es la misma camiseta que trajo en el primer Pleno de las Asambleas de Trabajadores en Yucha, creo que es algo simbólico, pero significativo. Otra cuestión simbólica, pero también significativa, otro compañero que repite camiseta, pero que también tiene un doble significado, el compañero Héctor, al que todos conocemos como pata, no solo nuestro grupo parlamentario ya, con la cuestión de la oficialidad de la lengua asturiana, una cuestión que no simplemente es una cuestión cultural, es una cuestión de derechos, esperamos que la próxima legislatura exista una mayoría suficiente en esta Cámara, para por fin poder hacer justicia con una cuestión que ataña a todas y todos los asturianos, como es la oficialidad de nuestra lengua en esta tierra, que es algo de justicia, por lo que hemos peleado esta legislatura, y que desde luego yo me ubico la pena de no haber apretado el botón, de que no hubiéramos conseguido una mayoría suficiente cuando apretamos el botón del sí. Entra aquí diciendo que para mí sería el mayor honor poder votar la oficialidad. Tristemente, pues la hemos votado, pero no hemos conseguido que se reconociera. Espero que la próxima legislatura, mis compañeros y compañeras de Podemos Asturias puedan hacer realidad ese sueño, como digo, y si es así, pues seré de las que estén entre el público, si es posible, o en mi casa aplaudiendo la iniciativa. Sin más, la mejor de las suertes, en lo personal, como han dicho algunos, a todos y cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara, no puedo transmitir suerte política para todos por igual. En ese sentido, evidentemente, la suerte política se la deseo a nuestra candidata a la presidencia, Lorena Gil, tanto en las próximas elecciones autonómicas como liderando el próximo grupo parlamentario, una cuestión ardua para la que le augura las mejores de las fortunas y, sobre todo, la mayor suerte en los aciertos. Estoy segura de que tendrá un equipo que la respalde y, sin más, pues agradecer profundamente también a los trabajadores y trabajadoras. Me gustaría nombrar especialmente al letrado mayor de la Cámara, a todo su equipo, por su diligencia en el trabajo, por su implicación y por su amor a la institución, que creo que ha quedado demostrado en muchas ocasiones, a todas las trabajadoras que nos han facilitado con su trabajo invisible, absolutamente invisible, el trabajo y que esta Cámara funcione, que no está ninguna de ellas en esta Cámara porque todos hacemos lo que podemos, pero hay toda una estructura que hace posible que la institución funcione cada día. Y ya personalmente me gustaría también agradecer personalmente a dos personas que para nuestro grupo parlamentario han sido fundamentales y que son de esas personas invisibles que no forman parte de este hemiciclo. Una persona, pues no nos acompaña ya profesionalmente en el grupo desde hace tiempo, que es Fernando de Dios, pero que ha sido una de las personas promotoras, junto con Rosa Espiño, de que se pudiera llevar adelante algunas cuestiones importantes como puede ser, por ejemplo, las cuestiones relativas a Lera y me gustaría reconocérselo públicamente por su calidad humana y decirle que todos los abrazos que me regaló en un libro desde luego no tienen recompensa, que nos lo seguiremos dando en persona y a otra persona que para nuestro grupo parlamentario es fundamental, que es Susana, la secretaria, bueno, la persona de apoyo de Mesa de Rosa Espiño. Un agradecimiento profundo, sincero y mi reconocimiento personal, profesional, humano y todo lo que se pueda decir, una mujer impecable en su trabajo, cordial, diligente, leal, honesta, que espero también que tenga la mayor de sus suertes en su futuro vital y profesional. Sin más, lo dicho, un honor representar a las asturianas y a los asturianos y esperemos que la próxima legislatura las lecciones que hemos aprendido en esta se puedan poner en práctica desde el inicio y no tardemos cuatro años en poder tener unos presupuestos de izquierdas que bajen las tasas universitarias o algunas otras cuestiones importantes como, por ejemplo, una ley de memoria histórica. Sin más, nos acechan tiempos oscuros a las izquierdas de distinto signo, espero que todos seamos capaces de estar a la altura para frenar una amenaza que por primera vez en la historia de la democracia de este país es real y que todos deberíamos estar de acuerdo en luchar contra ello, más allá de las ideologías de cada uno, porque me consta que a un lado y a otro de la Cámara generan reticencias las ideas de alguna fuerza política nueva que pone en riesgo a las instituciones democráticas de este país. Sin más, agradecimiento de nuevo. Gracias, presidente, por el tiempo y nada más. Gracias.